¡Vamos! ¡Vamos el trabajo! ¡Hazamos los mejores brotos! ¡El muchacho alegre de Sinaloa! ¡Así te recordaremos por siempre! ¡Con la alegría de tu música! ¡Con tu gente que te quiere! ¡Con Cruz Lizárroga! ¡Con Cruz Lizárroga! ¡El muchacho alegre y su servidor Cruz Lizárroga! ¡Reciban todos un gran abrazo de bienvenida! ¡Es un verdadero placer contar con su presencia! ¡Con Cruz Lizárroga! ¡Con Cruz Lizárroga! ¡Todos de bien! ¡El escenario se desplombra con la constelación de estrellas más brillante de este universo musical! ¡Ahora prende a tus ojos la más grande que ilumina desde el cielo! ¡A la madre de todas las palabras! ¡Y al número uno de México y el mundo! ¡Ahora el recono de Don Cruz Lizárroga! ¡Y este es el recono de Don Cruz Lizárroga! ¡¿Y este es el recono de Don Cruz Lizárroga? ¡Beíte de Dios! ¡Voo! ¡Cuid Wii Y de aquí la panza! Si me trajo el nombre, no me voy a dejar como reparar ¡Chiquitito! Hay no más por Dios, si me volví a salvar el churrito Quiero enseñar un amor, que me duele el feliz Es un ser niño perdido, y por último he subido Para que veas como de mí ¡Chiquitito! Hay no más por Dios, si me trajo el churrito ¡Chiquitito! 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 Me dicen amorados, pero de esos grandes puntos Todo gris y negro, bien y negro, pero pues verdes Más de la roja y otra herra, que la muerte ¡Venga! Hay un amor, Dios y tu amor, es que ahora yo le doy Quiere ser el sabor, que no te dé, que no te dé Que es un sueño perdido, que no te dé, que no te dé Que no te dé, que no te dé, que no te dé, que no te dé Que no te dé, que no te dé, que no te dé, que no te dé Que no te dé, que no te dé, que no te dé Que no te dé, que no te dé La luna no se rompe la boda, ni un buen cantor, ni que no tenga marido, va a ser lo prometido, la cabeza es el que la boda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios, por su corazón, yo vengo, que me sigan a su amor, que me tocan el caliente, después el niño perdido, y por otro mal sabido, mañana el buen abrigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios, por su corazón, yo vengo, que me sigan a su amor, ¡Ay, mamá, por Dios, por su corazón, yo vengo, que me sigan a su amor!